La ESP nos dice, no se pueden hacer derivadas En este sitio, hombre, wifi gratis y no se pueden hacer derivadas Vamos a ver, primera regla La derivada de x elevado a... por favor no me vaya a preguntar por qué porque voy a perder tiempo Esto lo tiene que tragar y punto, ¿vale? Ya está Quizás, a lo mejor, el profesor explica el bueno ¿Y eso que a menos uno? Sí, eso lo explico No, eso es feo ¿Cómo demostrar que la derivada de esto a esto se puede? Pero a lo mejor explica una y ya está Entonces, ¿la derivada de x cuadrado cuál es? Bueno, yo voy a poner esto porque si no me voy a tardar más ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? La derivada de x cubo ¡Oye! 3x cuadrado La derivada de x cuarta Vale Si hay un numerito delante El numerito Lo dejo igual Y la otra lo derivo Por ejemplo, ¿cuál sería la derivada de? 4x cubo Alegría, alegría 5x cuadrado ¿Vale? Si tenemos un polinomio La derivada de la suma Es la suma de las derivadas Y de la recta igual Y dos reglillas que no he puesto ¿La derivada de x cuál es? Bueno, se puede aplicar la regla ¿Una? Una Y la derivada de un número cualquiera Esto lo tenéis que tragar Es cero Ya la habéis dado entonces, ¿no? ¿Por qué me decís que no, maricones? Bueno, esto como lo vean Pero eso es otra cosa Yo estoy Esto ya más adelante No me da igual Yo quiero enseñar los derivados Y ya ¿Borro? ¿Borro? Sí Si os ponen un polinomio Por minorio O sea Por lo que queráis llamar Por ejemplo 3x cuadrado No 4x cubo Menos 6x cuadrado Más 5x Menos 3 Mira la gente ¿Viene a correr esta noche? Me la has dicho ¡Oh! ¡Qué pena! Pues yo voy a correr esta noche Y tú no 12x cuadrado Menos 12x Más 5 ¿Vale? Sigo Ahora viene La parte Que a mí me gusta Que es la parte De la raíz Que todo el mundo Se queda anonadado ¿Cuál es la deriva De raíz de x? Pues hay que aplicar La fórmula de antes Pero hay que poner Que esto es X elevado a un medio ¿Vale? Y ahora derivo Al revés no Fazar derecho No Pero vamos con la fórmula esa Ahí Bajo en un medio Y resto uno ¿Cuánto es un medio menos uno? Menos más ¿Tú para qué va a madrillo? Ah, vale Fijarse Fijarse Que x elevado a menos un medio Es x elevado a un medio Y x elevado a un medio Es raíz de x Entonces Esta derivada Por ejemplo La tenía que aprender De memoria Sí, he dicho Memoria ¿Qué es la memoria? Esa la tenía que aprender De memoria Y ahora Esta Y ahora os dejo Con unas cuantas Las hacéis La derivada De esto Sería Con la técnica Esta Del Garnstein Hay que verlo Que es la fama 3 quintos Menos uno Menos dos quintos Le dais la vuelta Vuelta y vuelta Y lo ponéis En forma de raíz Entonces voy a dar aquí Unas derivadas Para que os entretengáis ¿Vale? ¿Qué? Sí ¿Por qué? No, porque he visto vídeos Ah, claro Sí Estaba ahí Me ha pasado un Wii Tengo que hacer otra A ver Ya para hacer la actividad Voy a hacer otra 24 horas de clase Es que la de polinomio No la voy a poner Porque estoy tratando De tonto A ver Una facilita ¿Vale? Otra Un poquito más Me voy a preguntar ¿El número Que hago con él? Ya verá Ya verá Es que lo estoy viendo Esta A ver ¿Qué hacéis con ella? Venga Esas tres Para que vayáis abriendo boca La de polinomio La de polinomio